A esta hora es información importantísima, Congreso de la Nueva Época y nos vestimos de gala para recibir un gran amigo de Venezuela y del comandante Chávez, Evo Morales. Ernesto, aquí dice el programa Ernesto Villegas. Sí, primero fue. Gracias, Guillermo. Muy buenas tardes amigos televidentes, el presente contacto informativo lo establecemos desde los espacios del Teatro Bolívar, donde el día de hoy las fuerzas revolucionarias que representan los diferentes sectores de nuestra sociedad, dicen presente para dar inicio a este gran Congreso de la Nueva Época ha sido la instrucción del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y que cuenta con la invitación especial del líder revolucionario de nuestra hermana Bolivia a quien ya vemos en pantalla junto al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas que de inmediato vamos a escuchar sus palabras. La sexo, género, diversidad, emprendedores, personas con discapacidad, campesinos la diversidad que caracteriza a la revolución bolivariana, no podíamos dejar por fuera a los comunicadores y las comunicadoras que están muy contentos, como usted aprecia, presidente, de recibirlo. Aquí estamos en un lugar muy importante, en pleno corazón de la capital de la República Bolivariana de Venezuela por estos espacios creció el niño Simón, quien luego sería el libertador Este lugar específicamente, el Teatro Bolivar, fue originalmente un cine, el Cine Princesa luego se convirtió en el Teatro Rialto y en su primer piso funcionó el diario Últimas Noticias, en los años 40 luego tuvimos, décadas después, la oportunidad de funcionar aquí también con el periódico Ciudad Caracas que editó la alcaldía de Caracas bajo la dirección del compañero Jorge Rodríguez y desde estas ventanas y desde estos espacios se ha podido apreciar el desenvolvimiento de la historia de Venezuela del siglo XX y lo que va del XXI por aquí vimos las grandes manifestaciones contra el neoliberalismo en el año 89 vimos toda la convulsión social que anticipó la insurgencia de un personaje que acaba de cumplir 69 años del comandante Hugo Rafael Chávez Frías y han sido estos espacios, lugares de movilización intensa que hicieron posible la revolución bolivariana cuando el comandante Chávez se vio acechado fueron estos lugares donde se congregó el pueblo bolivariano para hacer frente a la contrarrevolución fascista que momentáneamente logró sacar al comandante Chávez del poder pero estos mismos espacios se llenaron de pueblo también en unión cívico-militar para devolver a Chávez al lugar donde el pueblo lo había colocado fueron estos espacios también de la insurgencia del 13 de abril del año 2002 desde entonces nosotros hemos tenido la fortuna de contar con la solidaridad de muchos hombres y mujeres a lo largo y ancho del planeta pero del sur de nuestra América destaca la figura de su gran jefe indio de Evo Morales Ayman en usted presidente vemos al amigo de Chávez al líder de las luchas de nuestros pueblos originarios sufrieron ustedes también en Bolivia la arremetida del fascismo en un desprecio por lo indígena por lo popular vimos como la traición también se hizo presente y con el uso indebido de simbologías religiosas pretendieron cortar de tajo el proceso que ustedes se habían dado en Bolivia y desde aquí desde estos espacios nos solidarizamos con el pueblo boliviano en su resistencia heroica y desde aquí así como Bolívar en su tiempo bajó hacia el sur en la campaña del sur fueron todas nuestras energías y acompañaron las luchas del pueblo boliviano por retomar el curso de la revolución que ustedes habían echado a andar y con inteligencia política y altura con el liderazgo del presidente Evo Morales el pueblo boliviano pudo retomar el camino en una hazaña que los historiadores del futuro habrán de estudiar porque no es común que un golpe de estado fascista como el que ustedes vivieron pueda ser revertido con las armas de la paz como el pueblo boliviano las empuñó y las sigue empuñando hoy cuando enfrentamos los mismos desafíos nos encontramos en este espacio para escucharle presidente para su palabra orientadora para que estos movimientos sociales venezolanos escuchen de sus labios la visión que usted maneja sobre el particular momento político económico social e incluso militar que confronta la humanidad hay temas ambientales que también aquí en el movimiento ecosocialista pone sobre la mesa porque en nuestro quinto objetivo histórico del plan de la patria está justamente colocado por Chávez la salvación de la vida humana en este planeta y admiramos y compartimos esa vocación del pueblo boliviano por el respeto a la madre tierra a la Pachamama esperamos pues que esta sea una jornada señor presidente muy útil para todos para que también usted pueda conocer las impresiones el fervor la lucha las inquietudes las aspiraciones las demandas de este pueblo ahora vivo un pueblo que según los cálculos de laboratorio ya habría sido sacado del mapa político como sujeto activo hace 200 años se cumplen el próximo 2 de diciembre fue enarbolada la doctrina Monroe de América para los americanos usurpando el término americano por una porción de nuestro continente y nosotros podemos decir con orgullo que el pueblo venezolano ha derrotado a los impulsores contemporáneos de la doctrina Monroe aquí intentaron colocar un presidente salido de los laboratorios del norte bloqueando absurdamente la economía venezolana y con una resistencia heroica esos planes se esfumaron no sin daño presidente no sin dejar heridas presidente no sin golpearnos no sin incluso llevarse vidas humanas y aquí está el pueblo usted lo pudo saludar en la entrada y a usted lo saludaron también con cariño con amor pero sobre todo con esperanza porque hoy la esperanza combate en las calles contra el desaliento este es un espacio presidente para el aliento para la esperanza para la confianza en los poderes creadores del pueblo para la fe en un futuro de igualdad de justicia para todas y todos los poderosos los monroistas quisieran que nuestros pueblos se echaran en los brazos de la desesperanza este congreso de la nueva época le dice que con usted presidente con nuestros hermanos de Bolivia de la patria grande y de todos los pueblos particularmente los del sur defenderemos por siempre la esperanza la confianza en que es posible una humana humanidad muchas gracias señor presidente por estar con nosotros bienvenido palabras de bienvenida a cargo del ministro del poder popular para la cultura Ernesto Villegas además vemos allí ese abrazo que le da el ministro en nombre del pueblo venezolano y por supuesto también del presidente de la república de nuestro país Nicolás Maduro Moros vamos a seguir escuchando parte de lo que sucede acá en el teatro Bolívar recordándole a nuestra audiencia que se encuentra en pleno desarrollo el congreso de la nueva época ha sido una iniciativa el llamado del presidente Nicolás Maduro para seguir fortaleciendo todas las alianzas y las fuerzas revolucionarias de nuestra patria 400 años porque viene también de la lucha de nuestros pueblos aborígenes así que es muy importante este evento el día de hoy esta clase magistral en el marco del congreso de la nueva época y vamos a tratar de sacar lo máximo de este aprendizaje que nos va a impulsar en estos momentos tan importantes con tantos desafíos nos acompaña la abogada especialista en economía y negocios con China y Asia estaremos atentos a lo que ocurre a esta hora en vivo 4 y 40 vamos ahora al teatro Bolívar congreso de la nueva época con la visita de Evo Morales abrazo y aplausos a quien represente nosotros continuamos en esta cobertura especial de esta sesión del congreso de la nueva época que congrega varios sectores de nuestra nación de inmediato vamos a escuchar palabras de lo que ha sido Evo Morales invitado especial de esta sesión que se realiza acá en el teatro Bolívar las fuerzas revolucionarias que dicen presente acá en el teatro Bolívar se ponen de pie precisamente para aplaudir y darle la bienvenida a este amigo de la patria de la patria de Chávez de la patria de Bolívar que el día de hoy hace acto de presencia para compartir sus conocimientos para compartir la experiencia de Bolivia con todo el pueblo venezolano escuchamos allí la consigna Evo amigo amigo de Venezuela amigo de los venezolanos escuchemos muchas gracias hermanas y hermanos de Venezuela un saludo al hermano ministro Ernesto Villegas ministro de cultura a la hermana Adriana Adriana jefa o la ejecutiva del congreso de la nueva época informan un saludo un saludo hermanas y hermanos a todas y a todos delegadas delegados del movimiento campesino las juventudes de todos los sectores sociales como decía la hermana vengo a la tierra de Simón Bolívar invitado a compartir la vida del hermano Hugo Chávez Frías conocí al hermano Hugo muy interesante escuché por los medios de comunicación cuando era diputado era detenido algunos hermanos militares en Bolivia dirigentes sindicales movimientos políticos me pedían que vaya a visitar a Hugo pero no faltaban también algunos hermanos no, no, no es un militar poco de miedo todavía no conocía solo escuchaba por los medios de comunicación va pasando el tiempo hermano Hugo Chávez ya presidente y por entonces cuando era diputado creo era dos mil dos mil uno dos mil dos había el parlamento indígena yo era miembro del parlamento indígena y decidimos como parlamento indígena de américa sesionar en caracas venezuela una pelea diputados distintos sectores sociales venir acá y el objetivo era visitar al hermano presidente Hugo Chávez Díaz el temario del parlamento indígena de américa era secundario todos cuando aquí ora y sabe como era el imperio en los periódicos decía Hugo Chávez narcotraficante narcotraficante se acuerda usted hermano ministro una campaña ligada al narcotráfico duro la campaña debe ser la prensa de la derecha va pasando el tiempo ese día de reunión nos dice a tal hora reunión reunión con presidente Hugo Chávez Díaz todos contentos esperando todo el parlamento indígena de américa no solamente de bolivia en ese tiempo antes de la reunión se había informado algunos compañeros que acompañan al hermano Hugo Chávez quienes serían no sé habían dicho en la delegación del parlamento indígena hay un productor de la hoja de coca un cocalero al escuchar eso se suspendió la reunión y casi todo el parlamento indígena me pegan a mí por tu culpa Evo no hay reunión con Chávez no hay reunión con Chávez yo explicaba pero yo yo evidentemente tengo una pequeña plantación de hoja de coca la hoja de coca no es cocaína los productores de coca no somos narcotraficantes una explicación un debate todo un lío y por culpa del Evo no hubo reunión del parlamento indígena de américa con Hugo Chávez Lina y Soria va pasando el tiempo ya hermano presidente hermano del alma compañero de lucha Hugo Chávez Frías vino a la posición de Gonzalo C. Luzada el 2002 yo retorno diputado porque me expulsaron del congreso y Chávez bajaba de toda la reunión al hall del palacio quemado hasta ese momento no no lo había nunca lo había tocado ni saludado y baja baja nosotros ahí con la gente y bajaba de dónde está Evo dónde está Evo aquí presidente ven Evo ven Evo tanta gente todos de hecho de Hugo Chávez y nos saluda Evo tienes que ir a Venezuela tienes que venir a Venezuela Evo dónde está el Malco había otro dirigente campesino Felipe Quispe recuerdan gran luchador lamento mucho con la pandemia o por enfermedades fallecido del hermano Felipe Quispe conocido Malco ya presidente vamos a ir vamos a visitar así nos conocimos y saben hermanos y hermanos antes hacían conferencias eventos internacionales en La Habana Cuba por la autodeterminación de los pueblos solidaridad con Cuba con Fidel con la revolución de Cuba fui invitado allá a esto ha sido después del golpe después del golpe acá en Venezuela el golpe ha sido en 2002 2002 después del golpe y me tocó intervenir en La Habana Cuba ¿no? y mi intervención al margen de expresar lo que pienso lo que siento lo que siente el movimiento indígena sobre todo de Cuba dije ahora esta clase de eventos hay que realizar hay que llevar a cabo en Caracas Venezuela para apoyar Hugo Chávez y toda la aplaudió me ha sorprendido a mí y el moderador el que dirige consulta y ha aprobado la próxima en Venezuela después hermano Venezuela me buscaba yo no los conocía vos tienes que organizar yo no sé organizar esta clase de eventos internacionales yo voy a garantizar mi delegación de Bolivia para la información hermanas y hermanos 97 apenas ganamos 4 diputados 2000 bueno a mí me expulsaron del Congreso de Cámara de Diputados y 2002 retorné con 27 diputados titulares 8 senadores ya ya vamos cambiando yo dije bueno hubo una convocatoria acá un evento para respaldar la revolución yo dije a mis diputados tienen que ir ustedes acá con sus pasajes en comprarse nuestro apoyo vengan acá linda historia ahí ya hablamos con hermano Hugo Chávez así conocí bien comprometido y esa vez bueno ya conocía fidel al conversar con Hugo yo dije perdón mi compañero esa vez dije después de la primera entrevista hermano Hugo va a ser el segundo fidel ese pensamiento era tan solidario y escuché una una reflexión sobre la lucha antiparalista de los pueblos muy interesante hermanas y hermanos ustedes conocen y conocen ya de dónde vengo cómo vengo pero comentaré brevemente nuestra revolución democrática cultural cada revolución tiene su propia particularidad Cuba Venezuela Nicaragua pero Bolivia 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 en base al momento indígena indígena el momento indígena en tiempo de colonia amenazado el exterminio nosotros consideramos tiempo de colonia 12 de octubre de 1492 al 6 de agosto de 1825 era Simón Bolívar Bolivia se funda como república convencido Bolivia es hija predirecta de Simón Bolívar entonces nosotros consideramos como momento indígena la llegada de Europa 1492 hasta 1825 de la fundación de la república tiempo de Colombia había muchos imperios imperio francés español portugués romano inglés pero cuando imperaba la Inglaterra un plan de exterminio al movimiento indígena algunos historiadores comentan antes habían como 100 millones de indios en Abbeyada ahora llamada América en alguna región de dura resistencia algunos inclusive autosuicidios frente a tanta humillación y sometimiento frente a la rebelión genocidio genocidio para seguir robando nuestros recursos naturales nos llegamos a la siguiente conclusión que el movimiento indígena ante la fundación de las repúblicas hace 200 años más o menos se organizan para defender sus recursos naturales su medio ambiente vivir en armonía con la madre tierra en solidaridad en complementariedad esa es la vivencia todavía donde yo nací no hay propiedad privada es propiedad comunal tierra es comunitar de origen entonces si en tiempos de Inglaterra cuando Inglaterra inerirá imperio cero si hablamos de Bolivia de que ha hecho esa lima de Guaraníes bueno y ahí viene esta dura lucha es el momento indígena y en tiempos de república un estado sin clases y si tenía algo de clase eran pequeñas oligarquías un estado impostor un estado fallido un estado aparente esa república a nosotros decíamos república colonial estado colonial sabe el año 1959 Estados Unidos intentó eliminar a Bolivia está en los libros escrito porque como justificaba tanta plata damos a Bolivia Bolivia no tiene solución mejor que desaparezca una parte que se vea Chile Brasil Paraguay Argentina dividir deshacer desaparecer a Bolivia y la resistencia de ese tiempo ha sido tan importante universitarios de Oruro de UTO de UMSA de La Paz dieron dura batalla de tomar la embajada ha habido muertos el año 1959 recientemente que decían con estos salvajes el movimiento indígena considera como salvajes durante el golpe todavía nos decían salvajes hordas masistas todavía hay pequeños grupos que nos ven así entonces en tiempos de república también los más discriminados políticamente oprimido culturalmente alienado económicamente explotado saqueado nuestros recursos naturales sometido a la extraditud este sector va pasando el tiempo nos organizamos y dijimos también nosotros tenemos derechos políticos ahora debe haber muchos estudiosos investigadores acá hermano ministro compañeras están informados que que el capitalismo el imperialismo no quieren que la gente humilde la gente pobre los sectores populares hagamos política y aquí comento mi experiencia cuando era niño del altiplano yo nací en Orinoca de Orinoca a Orinoca no está tan cerca pero no sé habría que investigar por qué Orinoco y por qué Orinoca y saben hermanas y hermanos Daniel escuchaba que decía la política del campesino aymara espada y pico instrumento de trabajo en la agricultura como a 19 años llego al trópico de Chabamba y no dice bueno yo era delegado de base iba a las negociaciones no era dirigente principal todavía con los 22 23 años pero algún dirigente sindical planteaba muy bien no solamente una reivindicación social sino una transformación a ese modelo neoliberal una transformación estructural y cuando un dirigente plantea que dijo el subsecretario ahora se llama viceministro y decía usted está haciendo una política la política para los delitos tu política es HMHT altiplano boliviano pala y pico y entró pico de Chabamba HMHT ¿qué te dice? no tenemos derechos de ser política pero cuando llegan las elecciones con coquita con alcocito votar para ellos y con nuestro voto nos dominen y ahí nos preguntamos también tenemos derechos políticos y ahí dijimos nosotros mismos tenemos que gobernarnos porque la mayoría de la población en Bolivia es indígena e indígena fundamentalmente quechua y mara pero también hay chiquitanos guaraníes yuracarés sirio no son 36 nacionalidades somos naciones no somos etnias son idiomas no son dialectos no son costumbres son culturas milenarias esas vivencias hermanas y hermanos ahí nos preguntamos hasta cuando quienes gobernaban un poco resumiendo el año bueno primero 64 gana la derecha se divide en golpes de estado de 1964 hasta el 85 golpe que golpe creo que la primera o la segunda versión a esta doctrina inmoral criminal monroy américa para los americanos es el plan cóndor o la guerra fría podemos debatir cuál es la primera versión pero con el plan cóndor golpe de estado golpe de estado yo me imagino hermano ministro compañeras compañeros en américa latina en la década de 60 se ideologiza se politiza los momentos sociales para enfrentar al imperio y ahí viene esas doctrinas del imperio independencia sindical el sindicato no puede hacer política pluralismo ideológico a un sindicato puede haber derecha izquierda de paso allá nos dicen apolíticos que los pobres los indígenas no tenemos derecho a ser política y ahí dijimos nosotros también tenemos derechos políticos y ahí viene nuestro instrumento político el MASIPCP que nace del movimiento indígena especialmente del quecha y Mara por supuesto apoyado por otros sectores sociales profesionales intelectuales patriotas había partidos de izquierda partidos socialistas partidos comunistas otros pequeños grupos partidos socialistas antes los partidos socialistas eran conocidos como taxipartidos chiquitito chiquitito ahora la derecha es taxipartido derecha chiquitito chiquitito se ha eliminado la derecha como ha cambiado se ha movido a causa de situaciones de vivencia compañeras compañeros ¿qué nos planteamos? bueno Cuba Venezuela siempre era fuente de inspiración como acompañar a Fidel como acompañar a Hugo Chávez repasando la historia la fundación Simón Bolívar libertador de cinco naciones seis naciones no solamente cinco su lucha hoy día con algún hermano nos preguntábamos ¿cómo Simón Bolívar le saca en caballo hasta Bolivia? ni se imagina ahora los dirigentes sindicatos en Bolivia no solamente quieren carros avionetas para movilizarse tampoco puede ser bueno entendemos entonces hermanas y hermanos esas luchas impresionante la lucha a doscientos años o no después de tantos años de invasión europea resumiendo hermanas y hermanos cuando dijimos nosotros mismos nos gobernemos porque ¿quiénes gobernaban en los veinte años del neoliberalismo? ochenta y cinco vuelve el neoliberalismo mucha fuerza y aquí un gran error histórico dictador de siete años Hugo Banzer Suárez hace un partido un partido electorero ADN y el MN es un viejo partido de la derecha empezó como revolucionario y nacionalista pero después en el camino ha cambiado se han rechizado yo debe venir de la llamada revolución 1952 1953 solo recupero el respeto del voto universal porque antes de 1952 había llamado el voto calificado ¿el voto calificado en qué consiste? el voto calificado consiste si uno no sabe leer ni escribir no tiene derecho al voto si no tiene propiedad saneada titulada no vota de paso si no paga impuestos no paga no tiene derecho al voto la mayoría del movimiento indígena ¿qué titulación de tierras? ¿no? ¿qué impuesto? mira en tema en tema de la lectura el movimiento indígena estaba totalmente prohibido aprender a ir a escribir yo me acuerdo el año pasado con mi hermano senador Leonardo Dosa estábamos el martes de carnaval animando fiesta carnaval por la radio que había hecho en coca casualmente hermano senador ahora senador el actual senador el movimiento campesino joven menor casi un poquito mayor que el hermano andrónico ¿no? hermano andrónico hermano senador Dosa hermano un saludo nuevas generaciones del movimiento campesino de la zona del trópico de Chupamba hermano senador ¿qué me dice? hermano senador me dice Evo compañero Evo cuando era niño escuchaba escuchaba una discusión su papá y su mamá debe ser hace 30 años 25 años él tiene ya casi 30 años un poquito más ¿no? ¿y por qué era de la discusión papá y mamá el papá de Leonardo quería que vaya a la escuela la mamá no quería que vaya a la escuela ¿y por qué la mamá no quería que vaya a la escuela Leonardo Losa? ¿qué decía? si Leonardo va a aprender a leer le van a matar mejor que no vaya a la escuela a los primeros aymaras que han aprendido a leer les han sacado al ojo escarmiento los primeros aymaras que han aprendido a escribir les han cortado la mano los guerrilleros de independencia ante la fundación de la república la rebelión del momento indígena para enfrentar la invasión europea a veces les derrotaba a los españoles a veces también se hacían derrotar dura lucha y cuando se hacían derrotar los europeos se encontraban bueno agarraban sus ganados ganado vacuno agarraban les dejaban sin patas son las cuatro patas mensaje de escarmiento si te agarro no puedes cortar las patas escarmiento y no podía entender todavía a Leonardo su mamá decía que no vaya a la escuela porque si va a aprender a leer la van a matar eso me hizo recordar me estaba olvidando yo cuando yo era niño como es cinco o seis años primero, segundo, tercero básico mi mamá dice ¿qué es eso Evito? primero, segundo, tercero cada año que me enrejaba para el material escolar mamita estoy pasando el curso estoy muy bien me dice pero Evito tu tío Casiano Aima estaba nueve años nueve años primero, primero, primero nunca pasaba de curso y en una escuela clandestina además de eso no en Orinoca Orinoca sino en los bofedales del lago Popó y los arenales de Orinoca clandestina entonces comento compañeras compañeros venimos de eso están prohibidos aprender a leer y escribir entonces ¿cómo? ¿no? el movimiento indígena no estaban prohibidos aprender a leer quienes votaban quienes deserían el destino de Bolivia pequeño grupo la democracia o no la democracia sino la oligarquía dominaban el voto calificado y las compañeras ni se imaginan por más que sepan leer escribir ninguna las mujeres votaban yo reconozco ese hecho de esos tiempos evidentemente la mitad de asambleístas la mitad de concejales la mitad de diputados y de toditos senadoras ese es un recuerdo una obra y allí falta todavía el próximo plan plan que tenemos el próximo espero que nos vea bien al MAS IPCP la próxima la mitad de mujeres alcaldesas la mitad varones aunque que me pongan mis compañeros el plan que tenemos todavía falta esa parte para concluirla hermanas y hermanos digo este movimiento indígena decidimos cómo construir nuestro instrumento político otra vez repasando nuestra historia mira hermanas y hermanos seguimos reflexionando el movimiento indígena por herencia y por historia somos anticolonialistas y antiimperialistas y eso no es el debate dentro del movimiento indígena claro otra vez lamentablemente la derecha usa esta doctrina del imperio que es ser independencia sindical pluralismo ideológico es nuestra batalla permanente al interior de los militantes del movimiento socialismo instrumento político por la soberanía de los pueblos hermanas y hermanos con que ganaron las elecciones del 2005 en lo político la refundación en lo económico la nacionalización y en lo social la redistribución de la riqueza lo que duró es justamente la asamblea constituyente para refundar Bolivia acabar ese estado colonial y tener el primer estado plurinacional de América Bolivia y aquí quiero aclarar que es la plurinacionalidad somos tan diversos acá estamos viendo morenos como Evo afrodescendientes joveras joveros simpáticos a mi algunas compañeras me dicen en Santa Cruz presidente Evo te falta obra fina bueno me dicen tan cierto que soy feo obra gruesa falta obra fina entiendo somos eso somos tan diversos yo he convencido que la diversidad cultural es la riqueza de nuestra identidad de nuestra dignidad es el estado plurinacional unidad de la diversidad y también unidad de enfrentar problemas que se presentan duró luchamos ha sido tan importante la experiencia de la refundación de Venezuela hermanos Chávez conversábamos algunos expertos en redacción de la nueva constitución hablan y también de Europa todo un debate y ahí incorporamos los derechos colectivos los aeropuertos reconocen que nuestra constitución es muy avanzado sobre los derechos colectivos que hay que seguir debatiendo en lo en lo económico felizmente yo diría hermanas y hermanos por constitución Bolivia tenía derecho a tener empresas públicas empresas de estado no como en Perú yo conversé varias horas dos tres cuatro veces con el hermano Pedro Castillo yo dije hermano nacionalice y me dice el hermano Pedro Castillo está detenido pero me sigue siendo presidente en un golpe de estado y sabe el hermano Pedro Castillo me dice Evo por constitución del Perú Perú no puede tener empresas públicas primero hay que garantizar una asamblea constituyente una reforma de constitución para que el estado peruano tenga cuando pueda tener sus empresas públicas mientras en Bolivia sí podíamos y el primero de mayo de 2006 no me tembló la mano para firmar la nacionalización de los hidrocarburos recordarán ustedes hermano ministro el 29 30 de abril estaba en Cuba del 2006 para incorporarme a la mal llamada eje del mal recuerdan ustedes el eje del mal era Fidel con Hugo Chávez yo quería ser eje del mal también pues que son que eje del mal finalmente era eje de la humanidad así entiendo y saben compañeros les comento especialmente de las nuevas generaciones yo vi muchas charlas entre Fidel y Hugo Chávez antes antes de ser presidente pero les cuento uno no estaba presidente Fidel dijo Hugo usted traiga en sus aviones hermanos de toda América Latina hacer operar gratuitamente la vista en Cuba misión milagro o podemos ir allá a operar y Fidel dijo un momento Hugo mira en América Latina pueden operar gratuitamente 100 mil operar si hubiera la vista 100 mil en América Latina perdón compañeros si están algunos hermanos cubanos si me escuchan ese momento pensé esta Fidel está loco cómo van a operar gratuitamente 100 mil en toda América Latina yo no podía creer no entendía no estaba presidente todavía un programa social la vista es la vista con poca plata se puede salvar de la vista va pasando el tiempo llega la presidencia solidaria de Cuba Venezuela solo en Bolivia en Bolivia hemos operado más de 700 mil gratuitamente es el socialismo es el humanismo a mi me ha sorprendido eso entre ese tema puedo comentar bastante compañeras compañeros pero esa nacionalización cómo nos ayudó a empezar a cambiar la situación económica del país 85 el gas en manos de extranjeros ¿no? en los contratos que decían el titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo y cuando sale bajo el suelo eran los bolivianos sale el suelo ya no eran los bolivianos claro si el titular la petrolera internacional se adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo ya eran los bolivianos y el Estado no tiene ningún control en las plantas en los pozos cuánto se produce además de eso del 100% de ingresos 82% para la petrolera internacional y 18% para los bolivianos largo debate tengo un lindo recuerdo como mi ministro de educar no podía avanzar con sus técnicos yo dije ahora dentro de fuera va a ser los bolivianos el gas segundo si las petroleras quieren quedarse se quedan con 18% 82% para los bolivianos el equipo técnico de mi ministro de mi ministro no no quiso máximo 60 40 y ahí encontré hermanos de España hermanos de Venezuela hermanos de Cuba técnicos expertos en tema gas yo di una tarea a ver hermanos yo quiero saber si con 18% la petrolera primero puede recuperar su inversión y segundo puede tener utilidad eso quiero saber bueno su orden vamos a estudiar creo que pasó dos o tres semanas me llaman ya estamos preparados el presidente viene a ver todavía con 18% van a recuperar su inversión y va a tener utilidades cuando me dijo eso ningún ministro sabía de la nacionalización bueno había una política de nacionalización pero la redacción y el primero de mayo bueno yo digo un equipo técnico redacte el decreto supremo sabe el Álvaro García vicepresidente así una decisión política el primero de mayo del 2006 convoca a las 4 de la mañana al gabinete bueno llegaron ahí algunos durmiendo algunos roncando tampoco bueno llegaron ahí debate debate está el decreto supremo hay que firmar no está en debate hay que firmar el decreto explico muy bien y así el primero de mayo nacionalizamos los educativos saben ese hecho ha hecho cambiar la situación económica del país casi en 20 años del neoliberalismo ¿cuánto era la renta petrolero? 3 mil millones de dólares en 13 años 38 mil millones de dólares de renta petrolera imagínense hermanas y hermanos cuánto nos robaron de 1825 de 1825 yo saludo el esfuerzo de Simón Bolívar Antonio José de Sucre te lamento esos pequeños grupos le sacaron una pena a Antonio José de Sucre ¿no? de Sucre que dio su apellido a la capital larga la historia vino después de un presidente boliviano el primer presidente boliviano Andrés Santa Cruz duró casi 11 años de 27 a 38 la historia cuenta Bolivia tiene estabilidad el golpe de estado a Andrés Santa Cruz cada humana empieza de Chile la oligarquía chilena se suma la oligarquía boliviana fuera votaron a Europa a partir de ese momento golpe 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 ¿no? porque más golpes hubo en Bolivia golpes de estado gobiernos liberales dictaduras militares último tiempo gobiernos neoliberales mira entonces de 1825 a 25 180 años ¿con cuánto del PIB nos dejaron? 9 mil millones de dólares del Producto Interno Bruto el 2019 durante el año del golpe llegamos a 42 mil millones de dólares del Producto Interno Bruto es un cambio rotundo no solamente la nacionalización del ruido sino en telecomunicaciones estamos en manos de italianos la luz los europeos todo nacionalizamos ¿no? esta política económica ha sido tan importante para nosotros y después ya empezamos a dar el valor agregado a otros recursos el tema litio yo sigue convencido de hermanos y hermanos el golpe no solamente ha sido del gringo al indio no solamente ha sido al modelo económico estoy convencidísimo el capitalismo no acepta que haya otro modelo económico mejor que el modelo económico del neoliberalismo no acepta porque en ese corto tiempo demostramos que la base del otro modelo económico ha sido las nacionalizaciones después ya empezamos con la industrialización cuando llega el gobierno 100% de GLP se importaba después de pasados años estamos exportando a Paraguay casi un 40-50% de cemento se importaba del Perú 2018-19 hemos empezado a exportar cemento hacia Paraguay también Uria hacia Brasil pues ha empezado a dar el valor agregado a nuestros recursos naturales entonces cuando empezamos con temas de la industrialización del litio eso no nos perdonó estaba en Corea del Sur el 2010 y yo dije bueno me llevaron a ver una industria de batería del litio lindo y hermoso y pregunto ¿cuánto cuesta? 300 millones de dólares en el 2010 creo que teníamos 12, 13 mil millones de reservas internacionales cuando llegara apenas 1700 millones de dólares de reservas internacionales cuando me dice esa planta cuesta 300 millones y se me dice ¿cómo no va a garantizar una deuda interna? yo digo hagamos gemela en Bolivia no quería no, no pero quiere materia prima a los hermanos jóvenes sobre todo los países industrializados solo nos quieren para que nosotros garanticemos materia prima y no quieren que demos valor agregado a nuestros recursos naturales y eso es nuestro desafío ¿cómo garantizar la liberación en ciencia y tecnología? y eso está en toda América Latina en Sudamérica especialmente sí hablé hablé con el presidente de Japón eh, boquero litio litio bueno yo dije como la Toyota japonesa es bien buscada en todo el mundo ensamblemos la Toyota japonesa en Bolivia con litio boliviano ya no quiere eso otra vez y ahí con Álvaro García decidimos finalmente dijimos Álvaro empezaremos de cero de industrialización empezar laboratorios y hemos contratado expertos expertos para empezar ya con la industrialización de laboratorios a la planta de pilotos ya teníamos cuatro plantas de pilotos de carbonato de litio hidróxido de litio batería de litio de cloruro de potasio y en 2018 inauguramos una primera planta para procesar 350 mil toneladas año de cloruro de potasio y hemos empezado a construir a procesar 15 mil toneladas de carbonato de litio hemos empezado ya viene el golpe de estado no aceptan que nosotros podemos dar el valor agregado a nuestros recursos naturales mira hermanas y hermanos como estamos de tiempo en julio del año pasado que dice las preocupaciones del comando sur entran en la órbita de litio comando sur antes llamada escuela de américa verdad más conocido en todo el mundo como escuela de asesinos ahora comando sur pero una parte textualmente dice amélica latina es nuestro barrio y es a menudo olvidado que nos diga todavía el comando sur que nosotros somos del barrio de eeuu unidos pero es lo peor seguramente muchos compañeros están informados mira 8 de noviembre de 2022 ronald trump trump a los conservadores reunidos en méxico deben detener la expansión del socialismo el titular el contenido textual abro comillas deben detener la expansión del socialismo y simplemente no permitirle que continúe arrasando con la región o nuestra tierra y debemos reconstruir nuestras economías para apoyar a nuestros trabajadores y nuestras familias cierro comida añado ronald trump no es posible hermanas y hermanos que nos digan que somos que américa latina es su tierra de ronald trump trabajadores familias somos su familia pero reconocen que está mal económicamente porque textualmente dice debemos reconstruir nuestras economías para apoyar a nuestros trabajadores y nuestras familias para mí Estados Unidos ya no es una potencia económica será poder militar pero con la OTAN si no fuera OTAN ya no es poder militar tampoco Estados Unidos porque Estados Unidos está convirtiendo a la OTAN como su ministerio de defensa así entiendo nuestra tarea es seguir unidos y combatir esa lucha contra el imperio que todavía intentan dominarnos a mí me ha sorprendido esto este año la comandante de comando sur 4 de febrero de 2023 resumido podemos bueno barra la nota dice la general Laura Richard Song dice ahora comillas los recursos naturales están disponibles para nuestras necesidades puntos suspensivos cierro comillas y otra vez si estos países solo produjeran rábanos no les pasaría nada yo decía el altiplano boliviano nos quedamos con nuestra papa nuestro chuño en trópicos nos quedamos con nuestro yuca eso quieren hermanas y hermanos tenemos que liberarnos en ciencia y tecnología va a dar el valor agregado a nuestros recursos naturales esa es una responsabilidad que tenemos como sudamericanos o como latinoamericanos a ese concluyo llego para mí el litio ya está militarizado mediáticamente tengo 8 documentos podemos seguir leyendo el año del golpe de Donald Trump como dicen textualmente financiamos el golpe de estado por tema del litio sus congresistas Inglaterra el dueño de Tesla públicamente dijo él va a hacer golpes donde quieran todo por el litio entonces hermanas y hermanos yo quería comentar y cuando cuando vemos esta clase de mensaje de este año del año pasado como no vamos a ser antiimperialistas pues tenemos la obligación de ser antiimperialistas para enfrentar estas arremetidas en Bolivia en Bolivia es el litio Bolivia de litio aquí es el petróleo hermanas y hermanos la lucha de Chávez es por los recursos naturales como era antes el saqueo ustedes deben saber los datos correspondientes yo no conozco pero alguna me comentó hermano Chávez va a seguir esta lucha yo estoy convencido el mejor homenaje esos días festejamos recordamos el cumpleaños del hermano Hugo Chávez el mejor homenaje a nuestras revoluciones sea revolución bolivariana revolución democrática el mejor homenaje a Chávez con la unidad unidad de los pueblos unidad de los distintos sectores sociales esa obra que nos dejaron no puede ser en vano y Chávez hermanas y hermanos cuando yo nací una lice ya las petroleras empezaron a decir no vas a invertir hace dos tres días Chávez ya estaba en Bolivia y me dijo Evo si las petroleras no voy a invertir Venezuela PDV se va a invertir en Bolivia con esa tapada la boca a las petroleras igualmente Néstor Kirchner una dura campaña contra la nacionalización contra la revolución compañero Néstor Kirchner me llama Evo convoca la prensa me dice ya hermano presidente tienes tu teléfono celular o teléfono tengo teléfono fijo ya vas a poner en voz alta te va a llamar vamos a hablar sobre los hidrocarburos sobre la nacionalización bueno presidente convoco a la prensa la prensa viene a ver me llama el presidente Néstor Kirchner Evo como está comentábamos así en una campaña dura contra nuestra política económica Evo dile a tu gabinete si las petroleras no quieren invertir como socios yo voy a invertir vamos a invertir en Bolivia más de esa declaración se callaron las petroleras así como Chávez Fidel como Lula como Néstor tan solidarios yo sigo convencido si en los primeros años no me acompañaban tal vez nos hubieran tumbado con golpe de Estado porque en 2008 ya derrotamos un golpe de Estado el separatismo y la unidad es tan importante nuestra obligación es como contiene la unidad más unidad más unidad no solamente como venezolanos no solamente como bolivianos sino como latinoamericanos esa es nuestra obligación y hemos hecho compañeros compañeros hermanos y hermanos poder comentar tantas cosas que pasan en el mundo pero mi experiencia que vengo de muy abajo lo que cuesta es unir al pueblo lo que cuesta es como convencerlos todos que todos estamos por la patria en mi experiencia experiencia hacer política por la patria y no por la plata ese entendí y para mi además de eso hermanas y hermanos entendí ser para mi ser revolucionario es ser antiimperialista no es cualquiera puede ser revolucionario en Bolivia conocí algunos usan términos revolucionario hasta lucha armada tal vez por intereses no tienen un compromiso profundo realmente de garantizar una profunda transformación pero también me convencí si quieres cambiar uno tiene que cambiar si uno no cambia hermano va a perder cambiar a su país o a su pueblo y eso mucho depende de cada uno de nosotros hermanos y hermanos yo tengo mucha admiración a Cuba después de Cuba Venezuela pues liberado pese tanto arremetida al imperio pero algo estaba habiendo estos días y ha habido desde mucho más antes cuando expulsaron de la OEA a Cuba siento que daba miedo ser expulsado de la OEA ahora retirarnos de la OEA es digno y orgullo compañeros compañeros hay que seguir trabajando en esa lucha que lindo sería siguen sumando más países para que OEA sirve intervencionista golpista y eso mucho depende de la conciencia y en este congreso de la nueva época como debatir no solamente la unidad de venezolanos yo siento aquí ya derrotaron el imperio felicidades a todas y a todos Chávez ahora Maduro que no podemos descuidar ellos no duermen siguen preparándose pero para eso es tan importante como seguir sinfando en toda América Latina tal vez algunos hermanos presidentes gobiernos son humanistas progresistas respetamos saludamos tal vez muy pocos son antiimperialistas yo comparto la lucha de Cuba Venezuela acá es la lucha antiimperialista y por eso Bolivia se sumó democráticamente a esta lucha antiimperialista muchas gracias palabras del expresidente de Bolivia Evo Morales en esta clase magistral de este congreso de la nueva época que se ha desarrollado acá en los espacios del teatro Bolívar parte de las conclusiones del líder boliviano hacían referencia llamaba a la unidad no solamente de los pueblos a cada una de las naciones sino de todo el continente de todos los latinoamericanos y que precisamente va a garantizar que continúen los logros que se han obtenido solo en revolución hacía además un recuento sobre los grandes daños que ha causado el imperialismo en cada uno de los pueblos con su doctrina y cómo a través de la unidad de los pueblos y a través de las fuerzas de izquierda que se fueron levantando en toda la región ha sido posible construir una nueva sociedad justa donde el protagonista es sin duda alguna el pueblo los pueblos quienes elevan sus voces para seguir construyendo la realidad de sus países también hacía referencia sobre la importancia de la industrialización y la nacionalización en cada uno de los países para obtener ese valor agregado de los recursos naturales que posteriormente se convierten en inversión para el desarrollo de los pueblos a esta hora continúan desarrollo estas conclusiones de lo que es el Congreso de la Nueva Época ven a través de las imágenes parte de lo que es el aplauso que le da el pueblo que ha dicho presente acá en estos espacios precisamente para escuchar esta clase magistral de Evo Morales que se encuentra acá en territorio venezolano y que también esta clase que han podido presenciar el día de hoy acá los venezolanos las fuerzas revolucionarias de nuestros espacios también van a ser replicadas en nuestros espacios en todo el territorio venezolano porque la intención y el objetivo principal de este Congreso que ha convocado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro es seguir construyendo esa fuerza es seguir construyendo la memoria colectiva para seguir defendiendo los logros que se han conquistado el pueblo en revolución y que por supuesto han sido amenazados tanto en el pasado en el presente y lo decía también el presidente expresidente boliviano que está latente en un futuro por eso no se debe no se debe poner en apuros cada una de estas de estas defensas vamos a observar parte de lo que es el saludo que le está realizando el pueblo se ha puesto de pie para darle la despedida voy a pedirle a mis amigos camarógrafos que puedan ponchar el pueblo como se ha podido de pie es que es una ovación con la cual despiden a este líder revolucionario Evo Morales ven a través de las imágenes allí le piden fotografías y además han estado atentos a todo lo que ha sido el desarrollo de esta clase magistral nosotros con estas imágenes preciosas que podemos compartir con ustedes a través de estos espacios acá del Teatro Bolívar vamos a despedir esta transmisión esta cobertura especial que hemos dado la tarde de hoy en este congreso de la nueva época un espacio que ha convocado a los diferentes movimientos sociales de nuestro país que representan los diferentes sectores para seguir construyendo para seguir construyendo esas políticas para seguir construyendo esas estrategias que van a permitir continuar la defensa de cada uno de los pueblos decía también el presidente Evo Morales que no podemos ven esas imágenes que podemos apreciar a través de las de las pantallas de venezolana de televisión la fotografía para capturar este momento un momento histórico además porque sabemos y conocemos la lucha y conocemos también ese liderazgo del expresidente de Bolivia Evo Morales junto al comandante eterno de la revolución Hugo Chávez también de otros grandes líderes latinoamericanos y de nuestro continente que fueron forjando en hace las últimas 20 décadas ese nuevo liderazgo en la región que le devolvió por supuesto la libertad a nuestro pueblo que le devolvió la soberanía en muchos ámbitos de cada uno de nuestros países Viva Evo Morales es la consigna que podemos compartir a esta hora acá desde los espacios del Teatro Bolívar nosotros con estas imágenes vamos a despedir esta transmisión bien atentos porque en el transcurso de la semana vamos a seguir informando sobre cómo transcurre este congreso de la nueva época que se va a tener la nueva época